La Iglesia Castrense ha acogido este lunes los actos en honor a la Virgen del Carmen ante un templo abarrotado de fieles. A las 7 de la tarde daba inicio la Eucaristía oficiada por el Pater David Sevilla, que contó con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares. Al finalizar la misma, las puertas de la Iglesia se abrieron y la imagen de la Virgen del Carmen salió a las calles de Melilla para cumplir con su tradicional procesión hasta la plaza de los pescadores. Allí el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ofrece unas palabras a los presentes en las que destacó la importancia de que eventos como el de hoy sigan celebrándose para mantener vivas las tradiciones. Muchos perdieron su vida a la mano, así que creíamos que Melilla entera debería un homenaje que siempre aquellos hombres y aquellas mujeres de la mar, aquellas fábricas de las salazones, etcétera. Por eso, dedicamos esta plaza donde estaba el gran del pescador a la plaza de los pescadores. Pusimos este barco en representación de la flota y debajo pusimos los nombres de tantos barcos que había según la cofradía de mar de los últimos datos que teníamos. Así que, por eso, creo, debido justo este homenaje. Todavía quedan, por supuesto, algunos ya muy mayores, pero quedan todas las familias descendientes de aquellos trabajadores, muchas personas, y están aquí con nosotros. Y nosotros todos debemos tener una memoria, un recuerdo, una memoria, para todo aquella gente que hizo también Melilla. La Melilla de hoy no es flor de un día, es la hecha por muchas generaciones, mucha gente trabajando, al negar a la mente. Seguidamente, una vecina de Melilla ha querido recitar un poema dedicado a todas las familias de los pescadores, levantando los aplausos de los presentes. Mi mar es bello y bonito, yo no lo puedo negar, pero hoy cuando se enfada, cuánto nos hace temblar. Mi madre llora angustiosa, tu padre dónde estará, la sola brava en mi vida y el tiempo calma sin paz. Niñas que tenéis vuestros padres que no son de la mar, no olvidaros de nosotras. En vuestros tantes, orad. Virgencita de los mares, escúchame cantar. Si la galerna aparece, oh madre, tener piedad. Que vuelvan todos los barcos sin uno solo jartar. A continuación, frente al monumento en honor a todos los pescadores que perdieron su vida en el mar, se produjo uno de los acontecimientos más emotivos de la tarde con la ofrenda floral a todos ellos. Para finalizar los actos, en honor a la patrona de los marineros, como no podía ser de otra forma, se entonó el Ave María, una composición musical que fue cantada por la mayoría de los presentes con mucha emoción y sentimiento.